Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal. Ángel Garol ha montado anoche de mala manera en La Última Cena, un programa que yo normalmente veo para echarme unas risas, pero que últimamente, aparte de aburrirme, pues me pone un poquito de mal humor. Y es que aparte de lo que les voy a comentar de Ángel Garol, también vamos a comentar unas cositas de Alba Carrillo, que de verdad que se me ha lucido, y también del cocinero de Miguel, porque de verdad, en serio, este programa lo veo uno para pasárselo bien, para pasárselo pipa, y no para estar cogiendo cabreos innecesarios. Así que nada, vamos a comenzar porque hay mucho que contar. Anoche cocinaron Lidia Lozano y Laura Fá, que de verdad, Laura Fá, estabas un poquito pesada, cariño, si me permites que te lo diga. Ah, le varias, le varias, que no puede ser imparcial, porque a ti te encanta Lidia Lozano. Sí puedo ser imparcial, porque es que la verdad es que estaba tan pesada Laura, que es normal, porque la pobre Lidia, por lo visto, no sabía que lo que se tira a la basura, ya luego no se puede volver a cocinar y poner en el plato. Que a ver, yo entendí lo que quería decir, que bueno, si esto es en tu casa, yo ni aunque sea en mi casa, lo que tiro a la basura lo vuelvo a poner en un plato. Yo, yo entiendo que cada uno en su casa haga lo que le dé la gana, ¿no? Pero claro, la actitud de Laura de culpar de todo a Lidia, ella era súper perfecta y estaba como un poco ardida, ¿eh, Laura Fá? Porque Lidia Lozano tenía un libro de cocina, pero claro, ella saca un libro de recetas que ella sabase, como si yo sacaba un libro de cocina, te voy a poner mis recetas, no las recetas que no sé hacer precisamente. Bien, la noche estaba transcurriendo con tensión, incluso Begoña, la cocinera, no quiso, la chef, no quiso probar el pulpo porque sabía dónde había estado, pero les hizo probarlo a ella. Mala, mala Begoña. Pero una cosa es la maldad de Begoña, que de vez en cuando te echas una risa, y otra cosa es la antipatía del Miguel Cobos, este del cocinero. Yo entiendo que este señor tenga que estar en su papel de chef y que fuera de cámara será un risa y todo, porque cuando cree que nadie lo está apuntando, se echa unas risitas con Alba Carrillo, ¿eh, amigo? Que te han pillado. Mucho será así porque está todo el día de pesado, con que... ¡Estoy casado, estoy casado! Bueno, Carlos también estaba casado y eso no le impidió mandarle un mensaje a Alexia Rivas para cocinar juntos. Es que cualquiera que vea hoy... ¡Ay, si está casado es estrellita! Eso no pasa, ¿verdad? No existe que estés casado y te enamoras a primera vista de una chica un poco pesada, como Alba Carrillo. No existe. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo veo este programa para echarme unas risitas. Y sin ser... Esto es un vídeo de quejas. El que venga aquí buscando un resumen, pues... ¡Chimpum! Eh... Nada. No hay resumen. Pero... Pero a este señor... Pues que todo es mal. No se le puede gastar una broma. Todo es así. Todo cruzó de brazos. Todo haciendo... El anillo para cuándo. El anillo para cuándo. Chicos, de verdad que ya lo sabemos. Que estás casado. Que si quieres te lo tatuamos. Te ponemos Miguel Cobo alias casado. De verdad. En serio. Es que no puedo con este señor. Se pone de antipático. Se pone de borde. Yo entiendo que se tenga que poner serio. Porque si no, este programa es un cachondeo. Uno echando el pulpo a la basura. La otra jugando y le explota el sufleto a la cara. Yo lo entiendo. Lo comparto. Que hay que tener una seriedad. Pero luego, chicos. Déjate llevar un poquito por la dinámica del programa. Y pásatelo bien. Que si no te gusta. No vayas como le pasó a Ángel Garón. Antes de meternos de lleno con lo de Ángel Garón. Va a recibir. Aquí va a recibir. Hoy está el directo del programa. Yo lo voy advirtiendo. Porque lo tengo para todo el mundo. Esto es lo que tiene vivir desde la imparcialidad. Que yo no miro lados. Ni miro boycotts a Telecinco. A mí todas esas cosas me las sudan cuatro pueblos. Sinceramente. Por no decir lo que iba a decir de verdad. Y que si aplaudes a lo que dice una persona solo porque va contra Telecinco. Y tú le tienes ganas a Telecinco. Pero sabes perfectamente qué clase de persona estás aplaudiendo. Y lo estás obviando solo. Porque está haciendo un discurso anti Telecinco. A mí este tipo de personas me dan puta pereza. Tengan personalidad y sepan diferenciar. Lo que les gusta. Lo que no les gusta. Y recordar siempre quién lo está diciendo. Eso es muy importante para ponerte en tu sitio. A la hora de comentar un programa. Bien. Yo pido imparcialidad. A mí estos dogmatismos. Estos radicalismos. La verdad es que me parecen ridículos. Me parecen infantiles. Y el que quiera ser radical que lo sea. Pero te jodes cuando escuchas una opinión ajena. Porque al final si tú me intentas imponer tu opinión. Porque piensas lo contrario que yo. No te diferencias en absolutamente nada de Carlota Corredera. Al final un día de esto voy a decir el nombre completo. Se me va a olvidar corregirlo. Y aquí va a haber fusión de sabores. Bien. Voy a ir con albacarrillo primero. Porque albacarrillo. Albacarrillo. Yo ayer me hice un vídeo criticando la actitud de Kiko Matamoros. Con respecto a los comentarios que hizo del peso de Anabel. Que si fomentaba la obesidad. Porque salía bailando. Me hace gracia. Porque por ejemplo Laura Matamoros subió una receta de arroz con leche. Que eso es una bomba de relojería para el organismo. Porque lleva hasta leche condensada. Que yo nunca le he echado leche condensada al arroz con leche. Pero esta receta era de su madre que tenía una pinta. Entonces le vamos a decir a Laura Matamoros. Que hace apología de la obesidad. Porque está promoviendo una receta que es de todo menos fitness. Caballero. Hágaselo mirar. Que de verdad que tiene un problema. Tiene una obsesión. Usted sus problemas no se los ve. Y los de los demás los ve por triplicado. Si Anabel Pantoja tiene unos kilos de más. Y decide bailar. Está en su puto derecho. Es que luego la gente se muere por la obesidad. Eso no es problema suyo. Deje de hablar ya como si fuera la única puta persona de España. Que paga la seguridad social. En serio. Es que me da una rave. Cuando esa gente empieza. Yo con mis impuestos no pago no sé qué. No sé cuánto. Te puedes parar a pensar que hay más personas en el mundo pagando la seguridad social. Y que no pasa absolutamente nada. ¿Sabes lo que te digo? Es como si yo digo que no quiero que la seguridad social no cubra los partos. Porque como yo no puedo dar a luz. Ustedes escuchan cuando usan este tipo de argumentos. Que suenan fatal. Y el señor Kiko Matamoros hablando de la seguridad social. Como si la pagara solo él en España. Caballero que si cae un céntimo de su bolsillo para tratar a una persona que haya tenido un problema por sobrepeso. Es un milagro. Porque aquí esas personas también pagan su seguridad social. ¿Sabes lo que te quiero decir? Métase un poquito más en su vida. Y deje de preocuparse por en qué se va el dinero de la seguridad social. Porque luego la gente se puede poner igual de demagoga. Y hablar de la gente que fuma. La gente que usa de estupefacientes. La gente que bebe. Y que también recurren a la seguridad social. Y se les trata con igualdad. Porque para eso hay un tratamiento de la seguridad social. Para este tipo de problemas hepáticos. Por ejemplo. Y es que no hay ningún puto problema. ¿Qué clase de persona se queja de que sus impuestos vayan para tratar la enfermedad de alguien? ¿O que una persona haya tenido un problema coronario por sobrepeso? ¿Y por qué asociamos los problemas coronarios siempre al sobrepeso? Porque el tabaquismo, el sedentarismo son varios factores de riesgo. Y perdona que te diga. Pero también si no cuidas tu salud mental. Aumenta el problema en un futuro. Una enfermedad cardiovascular. Porque estás todo el día en tensión. Todo el día el corazón está sobre trabajando. Y tal. Así que dejemos de demonizar. Vamos a ver. ¿Qué es un problema? Sí. ¿Qué es problema de esa persona? También. Es que yo lo veo así. Si la persona quiere mostrar su cuerpo. Y es que Anabel Pantoja para mí tiene un cuerpazo. Ay, Ale, es que usa faja. Es que sigue operándose hasta yo. Pero eso es su problema. ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo me pongo camisetas negras. Porque me veo espectacular con camisetas negras. Cada uno que haga lo que le dé. La puñetera gana con su cuerpo. Pero Alba Carrillo esto no lo lleva bien. Alba Carrillo esto. Ella si no hizo 10 chistes gordofóbicos durante toda la cena. No fueron ninguno. Porque de verdad empezó. Claro. Iban a comer manitas de cerdo. Que lo siento. Ya sabes lo que pienso yo de este tipo de cosas. Es que no puedo. Es que no puedo. Los calzots. Aunque yo cuando estuve en Barcelona. Que el becario de medianoche hacía los calzots. Los hacía de un tamaño. Eso hacía yo. Y parecía que estaba cerrando una maleta de viaje. Pero bueno. Estaban buenísimos. Las cosas como son tiernitos. Que es como. Tienen que estar tiernitos. Tú los. Y daban las ganas de seguir comiendo. Y me comí por lo menos 10. Y como soy. Qué barato salgo. ¿No? Y llevarme a comer a un sitio. Pero. Alba Carrillo. Alba Carrillo. Estaba haciendo chistes constantemente. De que las manitas de cerdo llevaban grasa. Uy. Pues la grasa es lo que le gusta a Anabel. Anabel. Que es toda la grasita. Ahora vas a venir con que no comes grasita. Y abriéndole el bolso para sacarle un KitKat. Como si tiene. Vamos a ver. Como si tiene ahí dentro la fábrica de Nutella. Pero que les importa a ustedes lo que coma Anabel. Pero si ella dice no como la grasa. Se refiere a la grasa de la carne. Y hay gente que no come la grasa de la carne. Ah claro. Como Anabel. Tiene sobrepeso. Que yo la verdad. Que tienen algunos un concepto de sobrepeso. Que a mí me asusta. Porque ya sobrepeso se considera. Que si el peso ideal tuyo. Está entre 55 y 75. Si tú pesas 71 kilos. Ya tienes sobrepeso. A mí estos conceptos me perturban. Pero es que la señora Alba Carrillo no paraba. Y no paraba. Y no paraba. Y no paraba. Y esos comentarios de verdad. En serio. ¿En qué ayudan ese tipo de comentarios? Sinceramente. Me ofendieron hasta a mí. Porque digo. Es que todas las bromas van a ser en torno a lo que come Anabel Pantoja. Que la chiquilla la verdad. Tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano. Para decir. Oye. Ya está bien. Tanta bromita. Tanta bromita. Que no todos tenemos la suerte de comernos una bichuela. Y llenarnos el estómago. Querida Alba Carrillo. Que yo no sé qué espejo. Es decir. No como grasa. Y que luego tenga un quítica en el bolso. A decir. Yo como de todo. Mira cómo soy. Que soy Alba Carrillo. Y luego alimentarte a base de su mito. También te digo. Que la hipocresía. Y la doble moral. Porque hay hábitos de salud. Insalubres. Que hace la gente. Hiper mega delgada. Que de eso no conviene hablar. Porque claro. Solo hay que hablar de los gordos. Porque los gordos somos. El fin del universo. Somos lo peor que ha parido el universo. Como diría. Soy una pringada. Y merecemos la extinción. ¿Sabes? Porque nuestro problema con el sobrepeso. A ti te afecta muchísimo. Para que tú te levantes por la mañana. Y hagas tu vida totalmente normal. Tienes que estar pendiente del peso de los demás. Y ya con esto. Alba Carrillo ya ha recibido bastante. Y no sigo. Porque me voy a incendiar. Y me voy a empezar a meter con cosas que no debería de meterme. Pero bueno. Hasta ahí puedo leer de Alba Carrillo. Y voy a empezar ahora con el señor Ángel Garó. Ángel Garó llevaba toda la noche raro. Para lo que es Ángel Garó. Me refiero. La primera cena estuvo muy bien. Pero yo sabía que Ángel Garó por algún lado iba a saltar. El problema que tengo yo con Ángel Garó. Es que el discurso que me trajo anoche parece aprendido. Y no es propio. Les voy a decir lo que ha pasado. Él estaba bastante tenso. Porque por lo visto se había incumplido una parte de su contrato. Donde decía que iba a haber un programa más. Y él podría cocinar en ese programa. Y se enteró de que la final del Ven a cenar conmigo. Es la semana que viene. Que él ya no va a poder participar. Entró en cólera. Porque también habían discusiones en el plató. Y a mí me hace gracia. Muchísima gracia. Que precisamente Ángel Garó. Diga que él no ha venido a este programa. Que él ha venido a reírse. A pasárselo bien. Primero que el sentido del humor de Ángel Garó. Yo insisto. Que respeto a quien le guste. Pero ha quedado un poquito desfasado. Y las imitaciones que hizo anoche. Yo por lo menos no me reí. Que a lo mejor a mediados de los 90 me hubiera descojonado. Seguramente. Yo cuando era niño. Me reía con las imitaciones de Ángel Garó. Que le dijo a un amigo. Que echaba de menos un personaje de él. Y él lo hizo. Luego vino la madre de ese personaje. Yo me he quedado exactamente igual. Yo no me he reído. Yo me reí más con Lidia Lozano. La pobre. Que tuvo una noche de agüita. Pero bueno. El sentido del humor es algo relativo. Porque no faltará. Porque lo estoy viendo venir. Es que Ángel Garó es un profesional. Que es lo que me dijo el otro día una señora. Con el vídeo de Antonio Canales. Vale Álex. Pero es que es un gran bailador. Que tú seas un gran bailador. O un gran comediante. No quiere decir que sirvas para determinados formatos televisivos. Porque tú puedes ser un gran cardio cirujano. Y luego de repente soltarte en un plato de Telecinco. Y tú no aportar absolutamente nada. Puede ser un gran humorista. Y luego te ponemos de reponedor en un supermercado. Y no das el callo. No todos servimos para todo. Pero todos servimos para algo. Y lo siento. Pero en el caso de Ángel Garó. Este sentido del humor. A mí no me llena. Lo que quieres que te diga. Y me río más con Eva H. ¿Sabes? Y me río más con los vídeos serios de Dallas Review. Es que yo también tengo un sentido del humor un poco especial. Entonces lo que les quería decir era esto. Que Ángel Garó llevaba ya toda la noche raro. Y de repente brotó que si el contenido de esta cadena. Porque hay un incumplimiento de contrato. Alba Carrillo lo intentó parar. Porque oye guapo. Tanto es que les encanta hablar de cláusulas de contrato. Sin darse cuenta de que hay una cláusula en ese tipo de contratos. Que dice que no se pueden especificar las cosas de su contrato. Precisamente para evitar este tipo de circo. Pero que venga Ángel Garó a decirme. Que entre el 5 se montan unos shows. Que él no está dispuesto a pasar. Que era un discurso aprendido a Antonio Canales. Lo que pasa es que Antonio Canales le ha salido bien la jugada. Porque Antonio Canales lo ha fichado a Ana Rosa. Que ella de todas maneras lo tenía fichado. Que es que hay que leer a veces un poquito entre líneas. Que Antonio montó el espectáculo. Porque sabía que ella se iba a otro programa. Si él llega a saber que no va a ir a Ana Rosa. Y que hay posibilidad de que más adelante lo llamen para Sálvame. Antonio Canales no hubiera hecho ese discursito. Por eso yo les dije a ustedes lo que les dije. Que es justo lo que le hicieron a Antonio Canales. No lo es. Pero es que absolutamente para nada. Fue un circo totalmente innecesario. Los despidos se hablan en un despacho. Mira Antonio Canales no te vamos a renovar. Porque creemos que bueno para lo que queremos. Para la nueva temporada de Sálvame. Queremos traer a otro tipo de personas. O las razones que le quiere atar. Pero se lo atas en privado. Antonio Canales no va a renovar. Pero le deseamos todo. Eso se dice de cara al público. Le deseamos todo lo mejor en su nueva faceta. En Ana Rosa Quintana. Y ya si tú lo hubieras hecho de esa manera. Y el otro brota. Todas las críticas hubieran caído sobre Antonio Canales. Pero de la manera que lo hicieron. Es imposible no defenderlo en parte. Porque también ya les digo. Que Antonio Canales el discurso que tiene. Es el que escucha en Twitter. El que ve en Twitter. El que lee en Twitter. Y se lo aprende y dice. Si esto es lo que le gusta a la gente oír. Lo voy a repetir. Porque Antonio Canales ha sido bastante falso. Y Ángel Garó siguió los pasos de Antonio Canales. De hecho Alba Carrillo le dijo. No te marques un Antonio Canales. Y es que lo siento. Pero aquí no voy a defender a Ángel Garó. Porque para eso tengo hemeroteca. Ángel Garó no puede venir a nosotros. Que llevamos años viendo Telecinco. Y decirnos. Que a él no le gustan estos espectáculos. Y estos shows. Cuando él ha promovido muchos espectáculos. Y muchos shows. ¿En dónde lo digan más? ¡Sin vergüenza! ¡Te aguantas! Y tú fuera de la cocina. ¿Sabes cuándo llegas a mi edad si te cogen de mí? ¡Que no es diverso! ¡Malcriado! ¡Engreído! ¡Anda ya! ¡Date un paseo! ¡Anda! ¡Jamás había conocido a una persona tan soberbista! Per precisamente no es la persona más tranquila y más llana. O sea que vengas tú a decir que te perturba. Dilo claramente. Está jodidísimo porque te habían propuesto un programa más. Donde ibas a ser la estrella. Donde ibas a cocinar. Y al final han dicho. Mira que no da tiempo. Que hay que terminar el programa. Porque ya se nos mete por medio septiembre. Y empieza la nueva programación. Y la última cena no está funcionando. Como ellos querrían. La última cena no está funcionando a los niveles que ellos esperaban. Y parte de ello es que primero empieza una hora tarde. Y es muy tarde. Porque la alta tensión. Deberían de ponerlo antes del telediario. Como ponían el pasapalabre. Quitas una hora de sálvame. Que son cinco horas que están ahí haciendo el mamarracho. También te digo. Porque rellenar cinco horas de programa no tiene que ser fácil. Pero también es verdad que rellenarlo a base de lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Es que Antonio Canales tenía razón en eso. Pero las cosas como son. Ángel Garó. El programa no ha funcionado como es. Eso no es culpa de la cadena. Y van a prescindir de hacer más comensales. Que ha venido Lucía Dominguín. Melisa. Son personas que a lo mejor estaban un poquito más de actualidad. Que es que llevan dos años detrás mía. Bueno. Pues haber venido hace dos años. También te digo. Y a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes. Es que es lo que yo no puedo con esto. Y que haya gente defendiéndolo. Simplemente porque hayan dicho lo que ellos quieren decir. Pues no señoras y señores. No porque digan lo que tú quieres oír. Tienes que aplaudirlo. Tú tienes que ver también. Si va el discurso que está diciendo esa persona. Va en concordancia con sus actos luego. Porque ahora me puede decir. No pero es que lo de Ángel Garó ya fue en 2018. Y la gente no cambia de 2018 a 2021. Sino que hemos visto que es lo mismo. Lo que pasa que este tipo de famosos. Que eran que tenían como su cúspide en los 90. Son muy de decirlo todo sonriendo. Y esa sonrisa puede llegar a asesinar. Y todo parece el joker. Entonces se escudan en eso. Y ustedes luego se afincan en. Es que tiene una gran carrera. Una gran trayectoria. Eso no tiene que. Vamos a ver. Porque tenga una persona una gran trayectoria. Una gran carrera. O sea especialista en un trabajo. Tiene derechos por encima de otra persona. Que no esté tan capacitada. Tan preparada. Porque tampoco puedes echar en cara. A alguien de 20 años que no tenga la carrera. Que tiene alguien que tiene 60 años. Por ejemplo. Es injusto. Tú no puedes poner las cosas al mismo nivel. Y tampoco puedes poner a un nivel. A una persona que tiene 60 años. Y no tuvo opción a estudiar. Porque tuvo que trabajar para ayudar a su familia. No la puedes poner al nivel de alguien. Que nació en una cunita de oro. Y que tuvo toda a su disposición. Todos los títulos que le dio la gana. Porque la familia tenía dinero para que estudiara. Y para mucho más. Es que son cosas muy injustas. Y lo siento. Pero a mí Ángel Garó. Porque ahora ya ha dicho cuatro mierdas. Que quería escuchar la mitad de la gente. Que precisamente son los que dicen que no ven Tele 5. Pero se ponen al día de todo lo que pasa en Tele 5. Yo cuando no quiero ver una cadena no la veo. Pero tampoco quiero que me hablen de ella. Yo si me peleo de una amiga. Yo no quiero saber si le va bien. Si le va a regular. Si le va mal. Es que directamente quiero olvidar que existe. Pues esto es lo mismo. Pero aplaudir a un señor. Que como han podido ver ustedes. No es precisamente una fuente de paciencia. Pues aplaudirle simplemente porque diga esto. Cuando además es un discurso aprendidísimo. Y copiadísimo de Antonio Canales. Pues no. Lo siento. No voy a apoyar yo a Ángel Garó. Porque sí que es verdad que el programa siempre va buscando lo mismo. Si es verdad que el programa siempre busca la gresca. Pero tú te metiste en una casa donde ese era el principal motor. Y donde las peores broncas que hubo en esa casa las protagonizó este señor. ¿Sabes? Que era un poco Ángel de Bram Stoker. Prácticamente. Así que lo siento. Pero no voy con Ángel Garó en esta. Por mucho sasca que le haya dado a Tele 5. Que hasta la propia paspadilla dijo. Que si no estás a gusto te puedes levantar y te puedes ir. Y él yo no me he ido porque quiero cobrar. Y al final se fue y le habrán dicho. Mira vete que cobras igual. Es que al final todo este tipo de personas se creen superiores a la cadena. O al formato en concreto. Pero al final terminas cediendo. Y yo que quieres que te diga. Cuando una persona tiene valores, ética y moral. Yo no voy por dinero a donde tal. Yo lo que hago es montarme un espectáculo. Me hago unos monólogos. Me hago un canal de YouTube. Y hago mi contenido propio. Pero luego no puedes decir y criticar el contenido de esa cadena. Si tú vas a comer de esa cadena. Porque al final eso te convierte en hipócrita. Al igual que lo es esa cadena. La cadena de los 12 meses y 12 causas. Que no hay ni 12 meses ni 12 causas. Porque cuando le da la gana. Se pueden hacer chistes del cuerpo de Anabel. Pero cuidadito con hacer chistes del cuerpo de otra persona. Como Carlota Corredera. Porque ella lo ha pasado muy mal. Pues Anabel también lo ha pasado muy mal. Yo lo he pasado muy mal. ¿Y qué quieres que te diga? No eres mejor persona que yo. Por haber tenido el mismo problema que yo. Pero sinceramente lo siento. No considero que a Carlota haya que tratarla con un cuidado. Oh Dios mío. Oh Dios mío. Cuidado con el problema del sobrepeso de Carlota. Y el de los demás que. Y los complejos que tenemos los demás que. Te los pasas por el puto culo. Sinceramente señora Corredera. Así que lo siento. No, no compro esta cadena. Pero tampoco compro. Los que se meten a comer de la cadena. Y luego cuando ven que no les renuevan. Es cuando sueltan toda la mierda. Pues chicos sois igual. Y por eso estáis en esa cadena. Y no estáis en la 2. Haciendo unos monólogos preciosos. Lo siento. Punto y se acabó.